Tendrán que ser más valientes. No sé si podemos hacer eso, Mulan. Yo tampoco. Creo que ustedes son más fuertes de lo que creen. La vida es actuar, nada de dudar. Olvídate de lo que digan los demás. Les vas a demostrar que puedes tú triunfar. Escúchenme para que entiendan bien. Y si te dicen que hay que hacer, tú debes solo obedecer a esa voz en tu interior que sabe que es mejor. Y entonces vencerás porque tú tienes el valor. Tienes el valor. Debes creer, dar todo tu ser. Te vas a sorprender. Porque tú tienes el valor. Porque tienes el valor. Eso me da una idea. En vez de atravesar el laberinto, pasemos por arriba. ¡Qué buena idea! Sofía, ¿en serio crees que podemos saltar todas estas estatuas? ¡Claro que podemos! Y así podemos superar los retos y triunfar. Creer cada vez más. Porque tú tienes el valor. Porque tú tienes el valor. Tienes el valor. Debes creer, dar todo tu ser. Vas a sorprender. Porque tú tienes el valor. Porque tienes el valor. Porque tienes el valor. Yo no te amo. Yo no te amo. Gracias por ver el video.